hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a hablar de indicadores de pique todos los que ven acá son indicadores de pique para la pesca al hilo básicamente es nylon o bicolor o monocolor de distintos grosores y tonalidades lamentablemente claro algunos le llaman pescar al hilo otros pescan infa europea incluso algunos que desprecian este tipo de pesca sin embargo independiente de la categoría de persona opinión personal a la que tú estés estoy compartiendo estos conocimientos por el caso de que estás interesado en meterte en el tema de la pesca al hilo o ninfa o ninfa europea o el nombre que le quieras poner y ser más eficiente en tus capturas en tu tiempo en lo que haces en el agua incluso si compites esto te puede ayudar también esta forma de pescar a ninfa utilizando este tipo de artilugios es sin duda la fecha la forma más eficiente de pescar truchas a ninfa esto no sólo mi opinión sino que queda demostrado como en los campeonatos mundiales de pesca con mosca una y otra vez los primeros que obtienen o los primeros que salen todos utilizan una u otra forma de este tipo de pesca incluso este tipo de pesca justamente gracias a la competición se llegó a algo tan específico y eficiente como la pesca con mosca al hilo en el caso de competición claro hay ciertas restricciones lo interesante de esta técnica es que la técnica al hilo mucha gente especialmente yo voy a hablar por mí al principio cuesta mucho es una técnica bastante difícil muchos la desprecian a lo mejor por eso otros la deben despreciar porque siempre las cosas desconocidas le tiran mierda sin embargo acá si se fijan todos estos indicadores de pique son de colores fluorescentes de manera tal de que puedan ser distinguidos y vistos a distancia porque el color o en realidad más que el color la capacidad de ver el nylon el ángulo que entra en el agua la dirección en la que está a la distancia en la que está puede hacer la diferencia incluso ser capaz de ver esa tensión que se genera en el hilo puede ser la diferencia entre pescar y no pescar o pescar más o pescar menos incluso la gente que todavía no maneja bien la técnica esto le puede resultar una buena opción por qué si se fijan tengo mucho material de nylon fluorescente y finalmente no todos por lo menos a mí me han resultado buenos a la medida que he ido avanzando he ido descubriendo algunas cosas especialmente en la medida que he ido estando compitiendo en campeonato especialmente acá en españa dado que acá en españa bueno son los líderes ya saliendo campeones muchos años en los mundiales algo sabrán cierto bueno todo porque todo este blablá inicial nuevamente porque este indicador de pique o un nylon de color flúor que me permita ver el ángulo de penetración en el agua los movimientos que tan tensa va la línea que tan si va floja si va muy floja si va tensa bueno no debería ir ni floja ni tensa cosa que si apenas se mueve la línea detectar el pique muchos piques se pierden justamente por tratar de sentirlos en la caña y no visualmente en un indicador por eso es importante verlo poder verlo y no solamente con indicador de pique vamos a hablar sobre los lentes eso van a ser en un par de semanas del vídeo porque qué tal bien veas esto en el agua va a cambiar tus resultados en cuanto a peces capturados porque esto te indica la ubicación de tus imitaciones no solamente a la distancia sino que a la profundidad lo otro que esto te indica es la velocidad relativa al agua tú tienes que ser capaz de poder distinguir la velocidad del agua en relación a tus moscas que están bajo el agua y gracias a algo que se vea de color tú puedes ver si esto va más lento que la superficie del agua les recuerdo que la superficie del agua va mucho más rápido que el lugar donde queremos que vayan nuestras moscas por lo tanto cuando tenemos una buena deriva este hilo debe ser capaz de ver esto que se va moviendo más lento que la velocidad del agua en la superficie bueno como ya les dije distancia profundidad todo lo necesario para una buena ejecución como mencionaba he pasado por muchos tipos de indicadores primero partamos por el grueso el grueso del indicador en este caso 0.18 fui bajando 0.16 0.16 y finalmente por lo menos acá en españa ya estoy en 0.14 estos de acá son 0.14 y estos de acá de todos los que se ven bien en el agua el que se ve mejor cuando ya son bicolores es lejos del vision nymph maniac de dos tonos pero es muy caro y aquí es donde quiero darles una opinión personal en el último campeonato que estuve acá en el campeonato master de españa salí quinto lugar gracias a que vi a una persona pescando con color verde y yo estando de público en el fondo de control me di cuenta que la línea verde es la mejor es la que mejor se ve porque estuve de control de muchas personas por lo menos son un dos cuatro personas las que usaron indicador verde era el que mejor se veía en todas las condiciones de luz me tocó hacer control a primera hora a las ocho y media de la mañana en donde casi me tengo que sacar los lentes porque es otro punto importante para poder bien ver bien y me tocó también al final del día y el verde durante todo el día es lo que mejor se ve entonces en vez de estar gastando creo yo dinero en estos distintos bicolores rosado bueno yo pasé por varios quiero mostrarles que pasé por varios finalmente rosado con blanco bueno acá tengo otro rosado con blanco naranja rosado puro naranja otra vez bicolor el nymph maniac también pasé por el bicolor río que me gustaba bastante en fin el mejor que se ve es el verde y aquí les voy a pasar un dato para no andar con esta bobina tan gruesa y andar con algo más decente como una bobina de tippet lo que hice fue tomar una bobina de tippet ya gastada rayar poner la marca poner el grosor y rellenarla con más de 50 metros que asumí casi toda esta bobina ahí y además marqué aquí con lápiz indeleble la fecha en que lo compré porque todos los nylon con el tiempo van sufriendo un desgaste especialmente si están sujetos a calor y a rayos UV y por lo tanto es bueno cambiarlo si es que no lo tiene mucho tiempo saber cuánto tiempo lo tiene entonces como les decía hay bicolor los que tengo acá ya tengo bicolor bicolor hay algunos que son tricolor yo no los tengo que tienen además de los colores fluor un color negro y también están las ceras que se pueden agregar en el caso específico si tú compites para no tener que andar trayendo hay una forma más óptima del caso de cortar volver a armar tu armada ya te lo voy a mostrar es utilizar otro tipo de bobinas ya vamos a ir a ello pero antes de ir a ello en resumen te quiero contar que si de tu bajo de línea usa solamente un indicador de picada desde la línea plástica hasta tu típet mi recomendación es el verde en este caso tengo el green de pezón michel pero sé que tengo suscriptores en chile y en chile el amigo Juan Jortiz de chile pesca mosca tiene la marca CEMPE que básicamente es lo mismo y también tiene en verde para los que se están preguntando si en chile hay bueno NIF Maniac bueno lo mismo en el caso de chile pesca mosca también lo tiene el tema es tanque como no es bicolor yo quiero saber porque hay veces que uno tiene que hacer que el indicador se sumerja en el agua y por lo tanto mientras más delgado más lejos lo lanzo y menos roce me hace con el agua tienen que pensar que el agua pasa si esto fuera el típet alrededor del típet y mientras más superficie de contacto con el agua hay más el agua lo empuja por lo tanto mientras más delgado más control y mejor es mi deriva es una deriva libre más buena ustedes tienen que tener ser rápido en el caso de la competición para cambiar o instalar un indicador de pique nuevo cuando cortan antes de ir a eso es importante notar dado que esto es el bajo de línea o en el caso de los que pescan al hilo puro y no compiten pueden usar solo nylon el tema está que detrás de un nylon delgado para hacer crecer el carrete o compra una bobina especial o ponen algún sistema para hacerla crecer o ponen debajo de esto idealmente una línea plástica para que no absorba tanta agua y no se le estropee tanto el nylon bueno ya les mencioné lo del grosor mientras más delgado mejor por lo que ya les comenté sin embargo si estás empezando un 0.18 o un 0.20 lo vas a controlar mejor el resto ya empieza a costar un poco más pero finalmente yo me decanto por el verde con un charpi negro ¿por qué un charpi negro? para saber a qué distancia del fondo estoy y les quiero mostrar estas bobinas son bobinas de goma eva en donde yo ya preparo el largo exacto para el tamaño de caña que yo uso y la parte que está aquí atrás que se fija justamente la fijo aquí en esta bobina a través de esta cosita voy a dejar un link en la descripción del video también las pueden buscar en Chain en Mercado Libre en cualquiera de estas tiendas chinas creo que 10 valen 2-3 euros y la ventaja es que yo saco esto esto lo amarro a la línea plástica y desenrollo y si se logra ver ahí tengo una marca en negro os voy a mostrar vamos a desarmar acá un metro antes de llegar a la anilla que también está puesta entonces en caso de corte en vez de estar armando todo desde cero vamos a ver si es que se ve si se fijan verde, verde, verde y después negro que casi desaparece bueno eso se pinta con un sharpie y después verde otra vez hasta llegar a la anilla aquí incluso pueden tener su tippet hacia abajo ya hecho incluso lo que yo vi a muchos en el campeonato que a esta parte le ponen velcro y esto lo llevan pegado en su caja o en su chest pack de manera de poder hacer el cambio rápidamente incluso algunos ya van con moscas al primero que lo vi hacer esto inclusive con moscas puestas es a un chileno que le mando muchos saludos el amigo Milo de Temuco en Chile que incluso andaba con uno de estos en su mochila y venían al tiro preparados con su bajo de línea de color que en este caso vuelvo a insistir el verde es el mejor que pueden pillar incluso voy a dejar un link acá en la descripción del video donde Pablo Castro Pinos opina lo mismo él ha salido muchas veces campeón del mundo así que obviamente tiene más su palabra tiene mayor peso que la mía y acá si ustedes pescan más o menos siempre con las mismas moscas o tienen la oportunidad de ir al río antes de la competencia y determinar más o menos los tamaños de bola para unas buenas derivas las pueden llevar preparadas y en caso de corte llegar y cambiar especialmente si son como yo que ya tienen 50 años y les cuesta mucho hacer nudos porque la vista la presbicia ya es un tema importante entonces bueno eso era lo que les quería compartir finalmente para resumir yo ya me quedo con el verde lo veo en toda condición de luz en este caso acá en España ya voy en el 014 por favor tengan en consideración que el 014 es aproximadamente un kilo y medio por lo tanto si están en la Patagonia en algún lugar donde el tamaño promedio de las truchas es 3-4 kilos no se vayan con un 014 y las bobinas para de goma eva como les decía va a quedar un link en la descripción del video super fácil es solo un nudo si llevan todo hecho cortar el nudo de la línea hacer el cambio y ya o andar con una bobina como esta si andan pescando si no compiten y un sharpie y en pleno río pueden hacer los cambios y como les comentaba aquí yo ya tengo mi bobina con el típer hecho perdón con el bajo hecho con el anillo puesto en competición se requiere usar anillo pero si no no es necesario pueden hacer un micro look y quédense con la idea de que mientras mejor vean el indicador famoso de pique donde es importante no solamente el ángulo mientras más perpendicular más abajo van las moscas mientras mejor se vea en relación a la distancia tuya en relación a la velocidad del agua y en relación a que está muy flojo o muy tenso tú no quieres que esté ni lo uno ni lo otro apenas se mueva si tú lo ves moverse o es porque tocó piedra o que un pez tomó la ninfa y la está escupiendo tensar porque muchas veces cuando uno ya siente la tensión en la caña ya es demasiado tarde y la trucha ya escupió pasa mucho en campeonato que uno de los comentarios que uno hace que es como la jerga habitual es no he tocado ninguna trucha y eso se refiere a que justamente en vez de ver el muchas veces uno alcanza a ver y no reaccionar o alcanza a sentirlo al que la tocó pero no la enganchó es justamente porque no se ve muy bien incluso a mí me tocó en primer horario y último horario de pesca y la verdad que me costó mucho poder ver ya bueno el verde se ve pero los lentes afectan mucho ya les voy a tener una sorpresa la van a ver acá en el canal es unos lentes que no valen muy caro y que te permiten ver mucho mejor en esas horas y durante el día se oscurecen un poco bueno amigos espero que este video les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo un saludo Gracias.